¿Qué es la película de Rosendo Ruiz? Son tres cuartos años y emocionan, porque uno de una escuela privada, Fernando de Lía, y los otros dos cuartos años del IPED, de un IPED. Bueno, los chicos, un nivel sumamente alto y también, ¿no es cierto?, la calidad, esto da cuenta de la calidad de los coordinadores, que en parte ha sido Valeria, la presentadora, muy bien, y también dos personas que han venido del EPAE, que están en este momento coordinando el diálogo. Esto es el cine de reflexión, el cine de encuentro, que nosotros proponemos, diferente al otro cine, que normalmente podemos asistir a cualquier pantalla. Vale destacar que luego lo van a llevar a Tanti, ¿no? A Cosquín. A Cosquín, el día 30, el encuentro se trasnada a Cosquín, donde vamos a proyectar tres películas. Sí, 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 hoy, este año, pudimos traer un cuarto año, cuartos años sociales del Instituto Parroquial Bernardo de Lía. ameritaba muchísimo la película, que me parece que en este caso es la que está motivando, la que está sosteniendo por su calidad esta posibilidad de debate, de participación, de reconocimiento por parte de los chicos y las chicas con lo que vieron, la calidad estética, de entretenimiento. Una película, para mí, excepcional. Y es desde ahí que se sostiene esta posibilidad. Y bueno, la verdad que los adultos, en este caso, casi que somos también espectadores, canales, para proponer esto. Estamos hablando de cine regional, estamos hablando de cine cordobés. Están con nosotros actores y docentes, porque en este caso se conjuga eso. Y muy contentos. Muy contentos. Bien, muy bien, la verdad que sí. Trajimos a dos cuartos años, en división A y B del IP382. Y la verdad que ellos se engancharon muchísimo con la película y con el debate también. Son temas muy recurrentes para ellos y por ahí no siempre tienen la posibilidad de hablarlo y discutirlo en el contexto del colegio. Así que es súper provechoso para ellos también. Bueno, la verdad que un poco la idea de la película es esa, ¿no? Que despierte cosas y permanente, ya la he visto varias veces. Y permanentemente despierta muchas cosas, pero la película es muy actual, ¿no? Quiero aclarar que toda la película, la idea, el guión de la película fue hecha por chicos. Lo escribieron los chicos. Lo escribieron los chicos. Con la supervisada por los adultos, ¿no es cierto? En lo que es la cuestión técnica, pero la idea y se respetó la idea de los adultos. Eso es lo más rico.